¡Pau, pa, pa! Haciendo la clave. ¡Pau, pa, pa! ¿Él como dice? ¡Pau! Si tú estás gozando, es el que eres la gana. Yo soy tremendo loco, estoy como me da la gana. ¿Y qué? Si tú estás gozando, es el que eres la gana. ¡Muébelo, muébelo! ¡Qué me quedo loco! ¿Cómo dices? ¡La gana! ¡Mira! Si tú estás gozando, es el que eres la gana. Que yo estoy, ¿cómo estoy? ¡Estoy como me da la gana! Si tú estás gozando, es el que eres la gana. Yo soy tremendo loco, ¿cómo dice? ¡La gana! ¡Algora dice así! Si tú no pensabas que yo moriría de amor por ti, que tú ves que te encontré. Yo sigo siendo el duro, yo sigo siendo el duro, yo sigo siendo el duro. Yo sigo siendo el duro, yo sigo siendo el duro, yo sigo siendo el duro. Yo soy tremendo loco, ¿cómo dice? Yo estoy como me da la gana. Yo estoy como me da la gana. Una mano pa' arriba dice como estoy yo, mano río, río, río. Yo estoy como me da la gana. Mano pa' arriba dice, preparado. Yo estoy como me da la gana. Van a su baño, como vengo mamá. Yo estoy como me da la gana. Que me vaya a Dios que el sello tiene la jugada. Yo estoy como me da la gana. Todo el mundo lo comenta que estoy de moda. Yo estoy como me da la gana. Alguno me felicita, yo a otro le sigo toda. Yo soy elegante, soy el mandante. Yo estoy como me da la gana. 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 Yo me he escondido, tira su vacío Yo me he escondido, tira su vacío Yo me he escondido, tira su vacío Se me mueve la cintura, una, otra, 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 otra Y la gente de Alianza Lima Yo me he escondido, hoy se me comienza 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 Y las palmas arriba, palmas arriba Y cha, y cha, y cha El color dice así, mira, vamos Si tú estás tranquilo, tú no estás en nada Yo estoy, estoy como me alana Dice Si tú estás tranquilo, tú no estás en nada Yo estoy, estoy como me alana Como tengo que a ti, como me gusta a mí Si tú estás tranquilo, tú no estás en nada Yo estoy, estoy como me alana O cha, y cha, y cha, y cha El color dice así, mira, vamos Yo estoy, estoy como me alana Yo estoy, estoy como me alana Y bueno, arriba sonifies, ¿cómo dice? Yo estoy, estoy como me alana Yo estoy, estoy como me alana Y se me pone en el cinturón Estoy tan tranquilo, tú no tienes en nada Yo estoy, estoy como me alana Lo dicen los metales de sello, arriba Yo estoy, estoy como medelana El señor Alejandro R.R. en la coca Yo estoy, estoy como medelana Así que mueve la cintura a una, mueve la cintura a una A sacudirle, yo estoy, estoy como medelana A que me guste a la pa' yo, yo estoy, estoy como medelana Así que súbelo otra vez, empieza Dice Yo estoy, estoy como medelana El señor Alejandro R.R. en la coca Yo estoy, estoy como medelana Yo estoy, estoy como medelana El señor Alejandro R.R. dice así Si tú estás tranquilo, tú no estás en nada Yo estoy, estoy como medelana Si tú estás tranquilo, tú no estás en nada Yo estoy, estoy como medelana Ahí nada más para todas las gozadoras Tema original de Mechero Universidad Seguimos con más música